hola chicos bienvenidos a los diarios de gordon esta semana vamos a bajar al gimnasio tengo otro proyecto he empezado vale pero vais a ver un lío abajo porque estoy en medio de todo pero la idea es mejorar el gimnasio y hacer que esté bonito que parezca un gimnasio y no un lío vale entonces vamos a ver el gimnasio hola buenas tardes buenas tardes está lloviendo aquí estoy en el gimnasio y estamos de obras vale entonces ya está hecho un lío aquí pero os voy a explicar lo que hago en este proyecto vamos a ver este es el gimnasio como se ve hay una máquina hay otras máquinas allí tengo las bicicletas una cama elástica cosas así pero qué pasa pues como siempre si hay lugar donde poner cosas ponemos cosas y que no es bonito y también mira tenemos un suelo de baldosa que a mí no me gusta mucho bastante rústico para para mi gusto y claro el color es un color que no es muy bonito es que que es como salmón color salmón entonces vamos a cambiar todo estoy cerrando ahora esta parte para luego poder poner cosas colocar cosas guardar cosas esta madera era la madera de la cama de las dos camas de mis hijos entonces lo la he reciclado para no quemarla o usarla entonces he usado la madera y aquí lo que voy a hacer voy a poner dos puertas grandes aquí para poder colocar cosas grandes aquí porque siempre las hay y aquí vamos a tener dos puertas y luego dos puertas es la idea claro que la madera de la la madera de la cama solamente era piezas así y paneles de madera las puertas no las tenía entonces he tenido que comprar madera para las puertas vamos a ver la madera aquí he comprado esta madera de la madera de l'ereo y melín y son para puertas vale es madera en básica sabes no tienen nada pero encima de esta madera yo voy a poner un una chapa aún es como una una baldosa un azulejos de plástico esta vez este es el plástico y se pone como como paneles y parece bonito en la tienda parecía bonito por eso he comprado eso voy a voy a chapar todo con esto también tengo que cambiar el suelo como he dicho que no me gusta no me gusta la baldosa vieja así que otra vez he comprado este suelo que a mí me gusta mucho es lo que tenemos aquí es lo que tenemos aquí en esta parte y me gusta mucho y también lo tenemos en los dormitorios y no sé me gusta y es un suelo limpio no notas la suciedad también cambio de luz de las luces claro que tenemos esas luces que no sé cuántos años tienen pero he comprado plafones esos no son son 10 euros cada plafón pero se ponen allí tengo que cambiar cuatro en total pero bien parecen más más bonitas como luces y luego pintar tengo que terminar la los armarios y luego pintar luego el suelo y claro las luces pero las puedo hacer en cualquier momento pintar va a ser un trabajo más o menos grande cintia quiere un amarillo y claro que tengo que arreglar todo esto es un equipo para poner música y eso pero eso está hecho un lío tengo que arreglar todo pintar la balda aquí pero bueno no voy a tardar un montón y va a aparecer otra cosa cuando cuando termine vale entonces este es mi proyecto nuevo vamos a ver según pasen las semanas vamos a ver cómo cómo voy vale hasta luego